Estudiantes, les doy la bienvenida al curso de capacitación y desarrollo de talento humano. Les saluda Cristian Portugal y tendré el gusto de ser tu docente facilitador. En este curso que tiene modalidad de tipo blended, es decir, de las seis horas totales que tiene el curso, las dos primeras son de manera asincrónica. Asincrónica significa que se hace fuera de línea, no en vivo, y entonces ustedes ahí van a tener que leer los componentes que están ahí y desarrollar las actividades que se les pide. Y cuatro horas que van a ser sincrónicas, quiere decir que es en vivo, que la van a hacer conmigo a través de la plataforma virtual con la que vayamos a trabajar. El curso, como ven, es muy importante, es uno de los cursos básicos o bases de lo que es la carrera. Muy bien, porque llegar al éxito para una empresa implica por sus colaboradores. Y si estos colaboradores no están capacitados, si no están desarrollados siempre, al día a día, va a generar un problema grande en la empresa y evitar más bien que consiga el resultado. Bien, entonces en esta breve presentación les voy a detallar qué es lo que esperamos del curso, que se ve ahí en general, el método de evaluación y algunas consideraciones extras. Entonces, vamos a movernos. El resultado de aprendizaje principal es el siguiente. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar planes y programas de capacitación e implementarlos para que promuevan el desarrollo del talento. Ya les he dicho que el talento es algo que pide la empresa. O sea, necesitan la empresa y parece que falta. Entonces, desarrollar ese talento es importante, ¿no? Y esto considerando la actividad, la dimensión y los objetivos de las organizaciones. Muy bien, ese es el resultado de aprendizaje. ¿Qué temas? Vamos a ver. Como saben, el curso está dividido en cuatro unidades. Por ejemplo, la primera es la importancia estratégica de la capacitación. Aquí lo que vamos a ver, obviamente, es definición de capacitación, los componentes, elementos y fases de capacitación. Y sobre todo vamos a desarrollar bastante la primera fase que es diagnóstico de necesidades, así como el diseño del programa, que es muy interesante y es una base importante para poder hacer bien la capacitación. Luego vamos a ver tendencias y métodos y planes en la capacitación. Aquí vamos a ver cómo hacer las actividades de capacitación, cómo evaluar las capacitaciones, cómo ver el impacto de la capacitación. Y eso es importante, ¿no? Porque si no se hace eso, al final tanto hacer diagnóstico y diseño no tendrían un buen resultado final si no hacemos las implementaciones adecuadas y evaluaciones utilizando las técnicas y herramientas indicadas para cada tipo de capacitación. Luego vamos a ver el tema de gestión por competencias, un tema muy importante. Bueno, como todo lo que vemos acá, este tema de gestión por competencias busca detallar primero qué es la definición de competencias, cómo se arman las competencias, los puestos, qué tipo de competencias tienen, ver métodos ordinales, métodos cardinales o específicos para identificar las competencias, así como también vamos a ver cómo se ve acá la competencia, ¿no? Dentro de la gestión de recursos humanos y también vamos a ver el tema de inducción. El tema vital, vital, porque en la inducción lo que se busca es que en el menor tiempo posible el nuevo colaborador consiga los resultados de la empresa, ¿no? Y que no demore tanto en hacerlo. Entonces la inducción es un elemento importante. Y aquí vamos a hacer las actividades relacionadas. El último tema que vamos a ver es el plan de desarrollo del talento. Toda persona, colaborador que va a una empresa cumple una función. Y la idea es que con el tiempo esta persona se desarrolle y evolucione, no involucione, sino evolucione en la empresa. Entonces la empresa tiene que darse cuenta de eso y diseñar justamente los planes para eso, para que esta persona que entra de una manera determinada vaya evolucionando y desarrollándose, no solamente desarrollándose él, sino también para el beneficio de la empresa y así los dos ganan. Bien, entonces ahí vamos a ver temas de coaching, mentoring y estrategias de planes de desarrollo de talento. Bien. Bien. Vamos a ver, para terminar, la forma de evaluación. El sistema de evaluación es... Los componentes son muy parecidos a cómo se viene realizando, ustedes lo conocen. Consolidado 1, consolidado 2, evaluación parcial y evaluación final. Ahora, hacer una modalidad blended, lo que se hace en este curso, bien, es utilizar, por ejemplo, el consolidado 1, un 70% que son esas actividades que se hacen de manera sincrónica. Recuerden que sincrónica es directo conmigo. Como estamos acostumbrados a hacer actividades grupales y obviamente muy dinámicas, ¿no? Eso yo me encargo. Estoy seguro que la van a pasar bien. Bien, y de ese 20% de note consolidado 1, 70% es esto que les he mencionado, las actividades grupales sincrónicas. Y 30% de ese 20% y esas actividades de trabajo autónomo que son tareas o preguntas que ustedes tienen que desarrollar. Bien, ya eso de manera individual. Y eso es lo que forma el consolidado 1. Y como ven, igual el consolidado 2. Ok, ambas tienen un peso de 20%. La evaluación parcial tiene un peso de 25% y la evaluación final tiene un peso de 35%. Igual, puede ser que al final tenga un poquito más de peso que nosotros, pero si se dan cuenta, todas son significativas. Eso quiere decir que acá tenemos que empezar bien y lidiarlo con todo para terminar muy bien. Y eso es lo que yo espero, ¿no? Que todos acabemos muy bien, estemos contentos. Habíamos aprendido bastante, ¿no? Y también de manera divertida. Bien. Bien. Para finalizar, y obviamente dándoles la bienvenida y éxitos en el curso, es hacer esta pregunta, ¿no? Inicial que vamos a tenerla en cuenta cuando arranquemos el curso, ¿bien? Es, ¿considera que la capacitación es un gasto o una inversión para la empresa en mires a su éxito? Hay empresas que no quieren hacer capacitación porque consideran que es cuesta caro, que es un gasto y no lo quieren hacer. Y hay empresas que sí lo hacen. Entonces, esa es la pregunta que quiero darles a ustedes y arrancamos la primera semana. Muy bien. Esto fue una corta presentación del curso. Bien. Y les ha saludado Cris en Portugal y estoy con ansias para poder verlos, saludarlos en persona y poder interactuar y hacer que este curso sea memorable. Muy bien. Entonces, los espero en el curso. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.